qué tal amigos en esta ocasión vamos a preparar el alimento para nuestras iguanas a base de verduras y fruta aquí tengo un trocito de calabaza te comento aquí tengo preparado yo el multivitamínico diluido en agua esto yo nada más le rocío aquí un poquito a la verdura y pues parto en trozos muy pequeños mis iguanitas tienen alrededor de entre dos meses y medio a tres meses de nacido tienen alrededor de de 10 centímetros de lo que es prácticamente la trompa de cola con la verdad yo creo que hay que tener hay que tener más de 15 centímetros 20 centímetros entonces este yo te recomiendo que le des alimento variado hay alimentos que podrás darle una vez al mes una vez cada 15 días por el contenido que tienen estos alimentos y pues dárselo a las iguanas diarios puede causarle algún problema en algunos de sus órganos o algún problema digestivo bueno de aquí a terminar de de picar bien la calabaza la calabaza bueno en este caso es calabacín porque al menos aquí en México la calabaza es diferente al calabacín aquí tengo papaya igual la papaya la pico bastante para que puedan digerirlo de una manera más fácil que en mi canal puedes buscar los primeros tres videos este que ya he subido desde que empecé a alimentar estos animalitos este yo te recomiendo que cuando vayas a dar este tipo de alimento no se lo dejes todo el día dado así las frutas fermentan muy rápido y dárselo en el área de sombra de tu iguanario para que se conserve un poquito un poquito más y bueno voy a partir un pedacito de de vecinos normalmente esta esta alimentación contiene bastante agua entonces no te extrañes si ves que tu tu guanita no no toma agua dado que la alimentación ya contiene aun así harás cambio de agua diario y pues hemos terminado lo adicional a esto voy a poner un poquito de avena en polvo y por último tengo vamos a picarlo tantito unos pétalos de de roja como son de aquí de la casa pues no tienen ningún tipo de 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 funcifila o algo por el estilo están completamente limpias bueno pues nos quedaría de esta manera este ya está se me toco a mi pero bueno este te invito a que me acompañes vamos a darle su alimento y pues nos vemos en un ratito más bueno amigos pues ya estamos aquí en el en el liguanario por ahí vemos a a rango ahí ya salió corriendo vamos a a dejarle su alimento este vamos a meter tantito para mostrarle allá está el rango y la que está de arriba es reina en esta cajita que ven ahí pues es donde tienen su refugio y pues vamos a a sacar la mano ya para para dejar que se acerquen te comentaba este estas iguanitas tienen alrededor de de dos meses y medio a tres meses de edad tienen una tienen una medida de la trompa a la cloaca entre 10 11 centímetros este y pues su crecimiento va bastante bastante rápido vamos a ver si si rango que es el que he notado que normalmente se está adaptando más a al cautiverio reina es un poquito más este está más a la expectativa porque en verdad que estamos bastante cerca del plato y la intención es que se vayan acostumbrando a que escuchen mi voz y aparte de eso este pues si más adelante pueda yo empezar a interactuar con ellas entonces aquí tenemos a rango que si podrás notar en los otros videos es el que ya se acerca más y pues empieza a a ver que hay de comer el día de hoy y en verdad que disfrutan mucho este tipo de alimento siempre deja leer raciones bastante grandes porque ellos comen a cada rato dado a que cuando les da el sol su metabolismo se acelera y obviamente su digestión también este hace que ellos busquen comida nuevamente y pues bueno amigos yo me despido hasta el próximo video espero que te haya gustado si te gustó regálame un like si gustas también puedes suscribirte al canal este pues nada hasta la próxima aquí los dejo un ratito con con rango que está saboreando bastante su su alimento y pues hasta la próxima y espero que estén bien bien y Gracias por ver el video.